Vamos por la mitad de la semana con mucha información, esa que le ayuda a tomar mejores decisiones, noticias nacionales, internacionales, deportes, espectáculos, clima y muchísimas cosas más. Recordaremos las 21 noticias que marcaron este 2021 en Imagen Televisión. Imagen Noticias 550 AM con Paco Sea en Imagen Televisión. El gran sabor del país.